Hoy el cielo ha dejado de brillar Y estando lejos mis palabras llegarán a tu corazón Acercándome Hoy el cielo se ha nublado y caerá Como tus lágrimas la lluvia también ha decaer Reflejándote Mirando hacia el cielo escucho tu voz Me hace ver que todo va muy bien Escucha el latido de mi corazón Que espera de ti una señal Voy cruzando los mares del tiempo Extrañando tu forma de amar Voy entrando en tus sueños para estar juntos Lejos de esta soledad Y con mis manos abrazar de reencontrarnos tú y yo Y con tus besos volver a respirar En las noches no puedo escapar De aquel silencio que me llevará hasta el amanecer Esperándote Las hojas caen lentamente alrededor Imaginando tu sonrisa en un invierno que ya se fue Alejándote Camino en las noches Camino en las noches fingiendo que estás Me das fuerzas para continuar La luna refleja aquella ilusión Si solo conmigo tú estás Voy cruzando los mares del tiempo Extrañando tu forma de amar Voy entrando en tus sueños para estar juntos Lejos de esta soledad Y con mis manos abrazar de reencontrarnos tú y yo Y con tus besos volver a respirar Veo el tiempo escapar Como el agua entre mis manos No imagino un día más sin tu amor Voy cruzando los mares del tiempo Extrañando tu forma de amar Voy entrando en tus sueños para estar juntos Lejos de esta soledad Y con mis manos abrazar de reencontrarnos tú y yo Y volver a respirar Hoy el cielo ha dejado de brillar Y estando lejos mis palabras llegarán a tu corazón